El cruce de ustedes empezó por Twitter, ¿no? No, déjame decir algo, pará, porque hay algo que cae en un juego, con la burra de esta... Déjame terminar de hablar... Para mí sí es locura hablar de la dictadura hoy en día. Te dije que parecías una dictadora... Cuando es un tema muy complicado, para mí, a mí nadie me dice dictadora tampoco. No voy a permitir que me dieran dictadora con todo lo que ha pasado en este país. Y yo no voy a permitir que me dieran loca. Los montoneros han sido unos... Ay, pero a mí me va a hacer nada. Han sido la peor gente que tuvo este país y los militares todavía peor, porque tenían el poder y ellos debieron ejercer el poder como debían y, sin embargo, no lo ejercieron. O sea, que los militares estuvieron 10.000 veces peor y la gente puede pensar que yo pienso al revés. Entonces, a mí no se me dice dictadora porque es una verdadera locura decirle dictadora a alguien. Pero me parece que no te asoció con todo el tema... Por eso dictadora sería... Realmente no sé qué palabra utilizar, está tergiversando todo. Para mí sabés que es una locura decir que no fueron tantos los muertos en el holocausto. Y con esto cierro mi diálogo con vos, porque a mí no me cae bien la gente como vos. Sí lo dijiste. No, no, no. Fuiste a pedir perdón, leíste un papel y te salió mal. No, no, no. Te estás metiendo donde no te conviene. Mirá dónde te querés metar. Yo no hablé de los montoneros. Vos me querés metar. Es que vos no estás bien, Esmeralda. No hablé de los montoneros. No hablé de la dictadura. No estoy bien. No estás bien, de verdad. Desde que te sentaste dijiste nada más que incoherencias. No te olvidás la palabra del otro. No, la tuya no porque... Flor Peña no te puede decir loca, pero vos a mí me decís loca. No, no, no. Vos hablás primero, no le respondés a la gente. Es una locura. Es una locura. Yo no hablo si está ella. No, no, es que con vos no tengo ganas de hablar porque no... No, sos un archivo. Yo dije que parecías una dictadora porque no dejás que nadie hable y no dejás que el otro te conteste. Pero ¿cómo vas a hablar de dictadores? Yo no hablé de dictadura. No, me dijiste dictadora. Sos vos la que te metiste en montoneros, que no sabría con un chino. No, lo estoy aclarando. Dictadora no se le dice a alguien por qué. No quiero decir la palabra loca para no provocarte más, pero realmente te veo que no estás bien. Que fue una de las tragedias más grandes que todo este país. Por eso estamos todos de acuerdo. Me parece que nadie está... Pero los judías fue una tragedia y vos te metiste y tuviste que ir a perder el Perón a la Daya, que es bastante peor lo que dijiste vos. No, no, no. Porque a mí me dieron vuelta las palabras. Si no andás, andás. Ah, por favor. Vos sos la única dueña de la verdad. Chicos, yo con esta chica realmente no hablo más. Naim, qué bueno. Gracias. Lo lograste. En realidad quería... Y voy a empezar a googlearla a ver la carrera que tuvo. Porque la verdad, como Florencia Peña no la conoce como actriz, yo tampoco. La verdad que cansó. Florencia Peña no me conoce como actriz. Claro, se metió con los judíos. Se metió con una comunidad terrible. Con uno de los peores dramas de la historia de la humanidad. Y no se te puede decir loca. Pero no se te vea. Perdón, Florencia Peña dijo que no me conoce como actriz. Listo. Perdón, Marcelo. Florencia dijo que no me conoce como actriz. Sí, lo dijo. Nadie te conoce como actriz. La gente te conoció por el escándalo de la Daya. Listo. Besito.